¡Suscríbete al canal! Hoy te escribo esta canción Porque quiero que tú sepas que sin ti Nada soy Que en las noches que he pasado yo viví De tristezas ya no puedo ni dormir Me haces falta amor Te extraño corazón Que en mi vida solo existes tú Y mi alma me pregunta dónde andas ¿Por qué te fuiste, amor? Que mi alma no puede vivir sin ti Por favor, amor, come back to me Me muero sin tu amor Sin ti a mi lado nada soy Y si regresas a mi vida De alegría me llenarás Cause you're the only girl Que me enseñó a querer Y si regresas a mi vida De alegría me llenarás Porque eres la mujer Que me enseñó a querer Que me enseñó a querer Que me enseñó ¡Ven aquí, cabrera! ¡Anda, bella! Y si regresas a mi vida De alegría me llenarás Cause you're the only girl Que me enseñó a querer ¡Anda, bella! Y si regresas a mi vida De alegría me llenarás Porque eres la mujer Que me enseñó a querer Que me enseñó a querer Que me enseñó ¡Meki, cabrera! ¡Anda, bella! 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 Gracias.